¡F**k! Olvide hacer el video de la resina ¡F**k! Olvide hacer el video de la resina Una disculpa por eso Bueno, muchas gracias por ver un video más de este canal Y el día de hoy voy a estar imprimiendo con la resina ISON Hard Tough Esta resina que es un poco más resistente Tiene propiedades muy diferentes a las demás Y bueno, pues estaré compartiendo mis conclusiones y parámetros en este video Como muchos se han dado cuenta, soy un usuario continuo de la marca ISON Y la verdad es que jamás me ha decepcionado Tanto sus filamentos como las diferentes resinas que he probado Como la estándar, la lavable en agua, la PLA Pro Siempre he tenido una excelente calidad en todas las piezas Y sin tantos problemas a la hora de imprimir Aquí te voy a decir que me ha parecido esta resina Y todos los parámetros y ajustes que hice para poder imprimir de manera óptima Como primera impresión, el bote de resina viene muy bien empacado Como ya nos tiene acostumbrados la marca ISON Con su almohada de aire y su bote de aluminio Sin embargo, cuando me llegó este paquete por UPS me llegó muy maltratado Pero gracias al buen empaquetado, solo sufrió algunas aboyaduras sin dañar su contenido Dicho esto, pasemos a las especificaciones técnicas de esta resina Esta resina se caracteriza por su gran resistencia muy similar a la ABS Ya que puede soportar fuerzas de alto impacto y fuertes presiones mecánicas Por lo que es excelente para imprimir piezas que vayamos a someter a dichas fuerzas Y lo mejor es que nos da un acabado muy preciso Y gracias a su versatilidad podemos imprimir piezas de todo tipo ISON menciona que es una resina ideal para piezas que requieran fuerzas de alto impacto Tiene mayor resistencia a los golpes que la resina normal Es una resina rígida que tiene excelentes propiedades mecánicas como dureza, tracción y flexión Además de tener alta dureza superficial y resistencia al desgaste Gracias por ver el video Estos son los parámetros que utilicé para imprimir las diferentes piezas que pueden ver aquí En todas las piezas utilicé el software laminador Chitubox Los soportes que apliqué fueron medios y con punta esférica Esto te ayudará a retirarlos más fácilmente Como pueden ver, además de la resistencia y fuerza, las piezas se imprimen con excelente calidad Como les mencioné anteriormente Una vez impresas las piezas, lavé con suficiente alcohol isopropílico Y tallé con un cepillo para retirar el exceso de resina Y posteriormente dejé curar tanto directo al sol como en una luz UV pequeña Si noté que el tiempo de curado es algo mayor al tiempo de curado de otras resinas Por ejemplo la Standard o la PLA Pro Seguramente es por sus propiedades mecánicas Por otra parte también noté que en ciertas áreas quedó un brillo que puedo pensar Que es por una mala limpieza de mi parte, ya que utilicé un atomizador para hacerlo Tal vez lo ideal es sumergir las piezas directamente en alcohol y ahí hacer la limpieza a fondo Me parece una resina excelente para piezas como engranes o soportes que requieran sostener cargas pesadas O simplemente para tus piezas o figuras que quieras que resistan a las caídas Ya que a diferencia de la resina estándar, no se romperá al caer al suelo por ejemplo Ya que a diferencia de la resina estándar, no se romperá al suelo por ejemplo Ya que a diferencia de la resina estándar, no se romperá al suelo por ejemplo Ahora ustedes díganme qué les pareció esta resina Y pónganme en los comentarios qué uso le darían ustedes Y qué piezas se les ocurre imprimir con este tipo de resina En la descripción les dejaré los enlaces para adquirirla y checar aún más a fondo sus especificaciones Y ya saben, si les gustó el video consideren dejar su like Y si aún no se han suscrito los invito a hacerlo Esto me motiva a seguir generando contenido y traerles nuevas cosas en el canal De nuevo, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video Y como siempre me despido deseándoles excelentes impresiones Yo soy Elías y hasta la próxima Adiós It sound right boy